Muy buenas noches a todos, espero que anden super bien, otra noche de ajedrez, estamos a 24 de junio y tenemos hoy el Interclubes, torneo Interclubes 2021 que se está jugando en la modalidad Blix de 5.3 y se está jugando en varias series, tenemos la serie C, hoy es la que se compite, donde están los jugadores, en verdad el promedio de jugadores es de menos de 1700 por equipo, porque hay jugadores que tienen más de 1700, pero por obvias razones el promedio no da. Bueno, en esta serie, atención, en esta serie hoy se van a jugar 4 partidas por lo que estoy viendo, se van a jugar 4 encuentros, vamos a empezar con Progreso vs Cerro B, tenemos a Cerro A contra Roque Largo, parece que Mercedes juega con Cosmopolita y Cerro Nauce contra Paisandu, señores, o sea que, atención, hay varios equipos interesantísimos, hoy creo que esta es la más concurrida, no, en esta tenemos 8 equipos, es verdad que en la serie B habían 10 equipos, o sea que la serie A, repito, la serie A se está jugando con 8 equipos, la serie B con 10 equipos y la serie C con 8 equipos, acuérdense que un torneo por equipos se va a jugar en la modalidad de 5.3 y en cualquier momento empezamos a arrancar, ahí están los emparejamientos, en cualquier momento arranca con todo, hoy tendremos torneo Blix en 25 minutos, para aquellos que estén ahí con ganas de jugar y escuchar el directo, saben que van a poder también, y bueno, se arranca, ¿no? arranca, acaba de sonar la campanita, y nos vamos a ver con qué tablero nos vamos, me gusta, a ver cuál se arranca, me gusta esta, porque hay un compañero que siempre está acá conectado, que es Raúl Píriz, que tiene su apodo al spray, así que bueno, vamos a arrancar con esta partida, que Iván Ocampo está jugando de piezas blancas contra Raúl Píriz, que ha vuelto al ajedrez después de tantos años, vemos que está jugando una española, una española que puede ser abierta o cerrada, depende de lo que juegue el negro ahora, bueno, elige la variante Morphy, por lo visto, la clásica, torre 1, las negras van a contestar con B5, porque se está amenazando alfil por caballo, alfil por C6, seguido de caballo por E5, con ventaja decisiva, o sea que las negras tienen que jugar con B5 obligatoriamente, así que vamos a ver qué juega en Roque, cuidado, sacrifica el peón, sacrifica el peón, el blanco no se percata, ahora sí, transponen a B5, se había colgado un peón el conductor de las piezas negras, le falló la memoria, y consecuencias de a veces aprender las aperturas de memoria, hace que uno cometa ese tipo de errores, pero el blanco podía haber ganado un peón comiendo el caballo de C6, seguido del caballo por E5, una idea clásica ya del maestro Ruiz López, de hace ya cuántos, 5 siglos atrás, por lo menos, si no le estoy errando a la memoria, y bueno, ya arrancamos con todo, les recuerdo que en un ratito les voy a pasar la información, vamos a tener un blix, ahí les paso la información completa, no me dio tiempo de tajearlo, la situación ahí, y en un ratito nomás vamos a tener ese torneo blix para ser un poco más entretenido el juego, ¿verdad? para que ustedes puedan estar en el chat, y para que además puedan participar y divertirse un rato, ¿no? les aviso que faltan 21 minutos, ya hay un compañero, Sanji, que está conectado en el torneo, o sea que en un ratito nomás estaríamos comenzando ese torneo blix, para que ustedes puedan seguir el intercluves, y a su vez jugar un rato, bueno, una posición super clásica, el blanco programa de D4, acá en las negras, bueno, pueden tener la jugada clásica, que es torre 8, para guardar el alfil, y buscar el rompimiento central con D5, bueno, justamente lo que hacen las negras, bueno, también pueden jugar con alfil B7, este es otra posibilidad, el alfil en C2 está bien, ¿no? permitió la idea de caballo A5 y C5, o sea que el negro tendría que perder un tiempo, ideas como de Birn, ¿no? caballo B8, llevarlo a D7, pero me parece que el negro se va a jugar con alfil F8, y buscar en el momento oportuno el D5, aunque eso le daría mucha vida al alfil de calles blancas, al alfil español, bien, ¿qué puede hacer el blanco? se me va de las manos D4, también por supuesto puede jugar la alternativa A4, cualquiera de las dos jugadas, parecen super natural para las blancas, bueno, se decide por el rompimiento central, lo más lógico quizás, y ahora las negras tienen la jugada alfil B8, o por qué no también alfil B7, ¿verdad? Buenas noches, ¿cómo andamos Eduardo? Bueno, alfil F8 elige las negras, estoy invocando las jugadas Eduardo, no, puedo creer, estoy invocando las jugaditas, bueno, ya veo que hay muchos compañeros conectados, ¿sí? y bueno, estamos con la serie C del Interclub de Sur Uruguayo, recuperándose, está bien, bueno, jugaron alfil F8, la blanca hicieron la jugada clásica caballo B2, ahora las negras tienen que elegir si van a sacar el alfil por B7, parece lo más lógico, por supuesto, la otra opción podría ser jugar peón por peón, E por D, y a C por D jugar caballo B4, atacando el alfil, y cuando el alfil se mueva, jugar con C5, esa es otra idea muy interesante, que se ha planteado mucho, muchísimo, y ahí ver si las blancas tienen que jugar con D5, que es una jugada peligrosa para las negras, porque dejarían el caballo en B4 un poco fuera de servicio, Christopher también está jugando, anda por ahí, por ahí lo vi, jugando en una partida, pero no, arranqué con la primera que empezó, como quien dice, bueno, G6 juega el negro, trata por supuesto de jugar alfil G7, pero yo no estoy tan claro de esta posición, normalmente las, ah, pero es que cuando el alfil está en esta diagonal, cuando está el alfil en esta diagonal, hay que tener siempre cuidado con caballo G5, cosas no están pasando, así que no dije nada, ¿qué va a hacer el blanco? va a cerrar el centro, va a golpear en el flanco dama, o va a seguir con justamente la clásica voltereta del caballo, ¿no? bueno, el negro presiona, parece que quiere presionar en el centro, ojo que las negras en cualquier momento pueden jugar, lo que dije anteriormente, pueden jugar E por D, y a C por D, jugar caballo B4, y me gusta la posición de las negras, es súper conocido, el esquemita S, bueno, ahora las blancas, las negras pueden jugar un H6, para tener control total de la quinta fila, de parte del lado de las blancas, vamos a ver qué hacen las negras, me parece que, bueno, alfil B7, permite que las blancas cierren la posición, puede ser una posibilidad, cerrar la posición, aunque contra esa cerrada, el caballo tendría que ir a B8 y a D7, y tratar de romper con C6, después, ¿no? vamos a ver qué hacen las blancas, me parece que A4 es una jugada súper interesante, tiene buena pinta esa jugada, D5 también, por supuesto, y otra idea podría ser también jugar B3 con idea de alfil B2, ¿no? y luchar con esta diagonal, son las cosas que se me presentan en la cabeza, vamos a ver qué decide, Ivano Campo, que no vi de qué equipo es, se me salteó, se me salteó ver, pero ya les digo, Ivano Campo, ¿dónde están? está jugando, Serronaude y Blancas con el Roque Largo, del Roque Largo, ¿eh? y esta partida es el cuarto, el cuarto tablero, un equipo de Roque Largo, que tiene muy buenos jugadores, ¿migas? está nuestro conocido Francisco Amaral, está Pilar Silvera, finalista del campeonato uruguayo femenino, está Pablo Muniz, Ivano Campo, bueno, se decide por la ruptura en el flanco dama, ¿eh? una partida súper prolija, está muy bien, este, súper prolija ese A4, que por el momento no intenta demasiado, me parece que es hora de jugar peón por peón, seguido de caballo B4, obligar al alfil a moverse, y jugar con C5, ¿no? obligar a las blancas a tomar una decisión en el centro del tablero, caballo A7, esa jugada sí que me sorprendió, es verdad que habilita al accionar del alfil, ¿qué intentará hacer el negro? capturar y jugar de 5, no lo creo, esa jugada no me gustó, ¿qué intentará hacer las negras con caballo A7? no me queda muy claro, bueno, la jugada de la blanca tampoco me quedó claro, ese rey H1 no, no me cierra para nada, parecía que había jugadas más interesantes, creo yo, y ahora las negras como justifican lo que hicieron, ¿no? con peón por peón y C5 otra vez, pero ¿qué pasa? el caballo queda muy mal en A7, queda totalmente comiendo pasto ese caballo, ¿cuándo? un minuto para las blancas, un minuto y medio para las blancas, dos minutos para el conductor de las piezas negras, ¿eh? súper parejo por el momento, no veo desequilibrio ninguno para ninguno de los bandos, bueno, el caballo va, bueno, ahora me suena que el caballo quiere ir a B6 y a C4, una cosa media rara, porque si quería ir ahí podía haber jugado con el caballo en A5, el blanco puede evitarlo con A5, pero bueno, ahí las negras seguramente busquen algún tipo de contrajuego, lo que pasa es que no pueden jugar de A5 tampoco, no me gustó, la posición de las negras quedó muy pasiva, las blancas podrían justificar su rey H1 con alguna maniobra de este caballo, pero no la veo clara, capaz que caballo H2 para llevarlo a G4 y cambiar este caballo defensivo, bueno, ahí cuidado que está amenazando, bueno, el blanco tenía para ganar un peón, ¿no? tenía peón por peón, cambiar damas y tenía para comerse este peoncito central, si no mire mal, aunque había un salto de caballo, pero bueno, ahora cuidado que el blanco está, este peón de D5 está en el aire, atención, acuérdense que después que se cambian las damas, la torre deja defenderlo, ¿qué van a hacer las negras? bueno, juegan caballo B6, ahora protegen la dama con la otra torre, esto es importante, bueno, A5 parecía buena, ¿no? igual el caballo va a ir a D7, es la casilla oportuna que tienen las negras, bueno, podían haber jugado peón por peón y conseguir la casilla que tanto querían, igual el caballo se fue a D7, qué manera rara de ir a D7 ese caballo, fíjense, estaba en C6, se fue a 7, C8, B6, D7, cuando podría haber ido a B8 y D7 directo, bueno, obliga a la blanca a cerrar el centro, me parece, cierra el centro, el negro se salió con la suya, pero no veo contrajuego de las negras, ahora a base de qué van a jugar, no la veo claro, qué van a hacer las negras en esta posición, ya no pueden jugar con H6 y caballo H7, permitieron que las blancas pusieran la dama en D2, partida súper pareja, están súper parejos en tiempo, qué van a hacer las negras, volver con el caballo a B6, le van a jugar a 5, qué complicada esta partida, muchachos, el negro se quedó sin contrajuego, en el flanco dama, me parece que las negras van a tener que hacer algún movimiento, quizás de dama, bueno, vuelve con el caballo, creo que obliga a las blancas a jugar a 5, para mantener esa posición cerrada, lástima que la dama está clavada, el caballo F6, porque si no hay clásicos sacrificios en D5, ¿no? bueno, el blanco jugó alfil H6, quiere cambiar el alfil, cambia el alfil, toma, y ahora cuidado que hay un dama G5 muy fuerte, hay un dama G5 con amenazas como caballo F5, cuidado, ojo que A5 ya no funciona por D por C, por C por B, perdón, o sea que juega B4, bueno, hay que comer en B5, en A4, no, no hay que comer en A4, yo supongo que 4, sí, habría que comer, ¿no? y después jugar a 5, para conseguir algo de juego en ese sector, aunque las blancas se podrían doblar después de la torre, en la columna A, pero veo que el negro se quedó sin contrajuego alguno, tampoco veo que sirva el sacrificio típico en D5, Dama de 7, presiona en A4, el blanco seguramente juegue A5, va a obligar a ese caballo a retirarse, a la casilla C8, E7, no tiene mucho futuro, ¿verdad? y tirar todo, bueno, esto se va a definir un rabioso pimpón, esto se define en los últimos segundos, las jugadas de las negras son únicas, gasta 4 segundos, 5 segundos el negro para mover el caballo, no lo quiere mover, se está resistiendo, gastó mucho tiempo en esa jugada, esto se va a definir en quién es más veloz, y quién se cuelga menos, cuidado, ese caballo ahí no amenaza nada, el caballo viene a la defensa, jugará F4 al blanco, no, trata de engañar a la posición, caballo H6, cuidadí, caballo vuelve, caballo vuelve, las negras pueden acomodar el alfil en C8, o la Dama en E7, vuelve con los caballos, está haciendo un jueguito de caballos, el blanco también, atención, el caballo se va a G4, F5, atención, se abrió la posición, se abrió la posición, se cambian los caballos, F5 también se va a cambiar, se va a cambiar todo en F5, hay un hack en G5, no hack porque toma de Dama, al fin G4, las negras tienen Dama, F6, era media única, y se está llegando a una posición super pareja, la Dama se, opa, la Dama se coló con hack, atención, se va a comer el peón de A6, puede tapar de Dama, puede tapar de Dama y comerse el peón de la casilla D5, tapa de Torre, se deja comer el peón de A6, cuidado que está cayendo el peón de B, Torre F8, juega el contrajuego, el negro, las blancas pueden jugar tranquilamente, Torre F1, no se quisieron arriesgar, ojo, E4, ojo, E4, ojo que la Torre ahora puede activarse, ojo la Dama, miren como entró la Dama por la casilla C3, yo les dije que las últimas jugadas iban a ser impresionantemente rápidas, cuelga F2, atención, la Torre A1 está en el aire, no puede comer en F2, o si puede, pero se come la Torre en A1 con hack, que puede hacer el blanco acá, come, le pega el hack, va a volver con hack seguramente, o puede jugar E3, atención que las negras pueden jugar E3 ganando tiempo, atención, y tienen otro peón libre ahí, el C3 también, pueden jugar D4 acomodando la Dama y amenazando cosas, bueno, amenaza Torre F2, amenaza se viene el Torre F2 en cualquier momento, se descolgó el peón de C4, las negras tenían un D4 que era fuertísimo, esto parece medio único, la Dama pega a hack, el Rey puede ir a HC, pero le van a jugar Dama C1, hack va a tapar de peón de G5, ojo que el negro está entrando con la Dama en la casilla E1, la Dama va a entrar en la casilla E1, atención, y me parece que gana, ay, se colgó el peón, tenía Dama E1, que me parecía que ganaba Dama E1, sí, ganaba, bueno, tenía Dama C4, no, ganaba porque tenía Dama G1, bueno, atención que el hack en D4 no sirve por Dama E3, se va de Rey, se deja comer el peón de A7, las blancas ahora está parejo el final, va a tener que, no puede cambiar Dama, no puede dejarse cambiar Dama porque gana el final, y ojo que está amenazando mate, pega un hack por acá, cuidado el mate, cuidado el mate, cuidado el mate, cuidado el mate, un ofrecimiento de tabla, ojo que hay mate acá en la casilla G5, el Rey va a tener que moverse, y entra en un final perdido, Dama por G5 gana, porque el Rey negro está fuera del cuadrado, un pequeño detallecito, al Sprite no se percató, de que estaba fuera del cuadrado, yo le dije que esto iba a ser un, un final rabioso, les dije, vamos a ver cómo están las partidas, bueno, bueno, cerro veo que empató 2 a 2, son los machos que me acuerdo de memoria, no, ganó 3 a 1 el cerro A, si no me equivoco, y a ver, cerro largo, cerro largo, ganó 2 y medio, 3 y medio a medio, que más tenemos por acá, de los machos que me acuerdo, el de Michael, que no me acuerdo cuál es, ah, queda una partidita todavía, con razón no estaba hecho, todavía le, acá faltaba una partida todavía, esperen a ver, bueno, este final que está ganado por el negro, si no me equivoco, sí, sí, está ganado el negro, Manuel que va de blancas, Lucas se va a comer el peón de D6, va a tener que dar el mate de torre y rey, en menos de 50 jugadas, ahí lo está acorralando, lo está metiendo contra las cuerdas al rey blanco, lo sigue acorralando de a poquito, ahí tuvo un percance, pero ya está volviendo de la normalidad, y tiene mate en 2, ¿no? Bueno, rey F7 y era mate a la siguiente, otra vez hace la pérdida de tiempo, las negras nuevamente tienen para dar mate en 2 jugadas, movió rey F7 y es mate en la siguiente, ¿verdad? Y ahora sí, se terminó el match, y se terminó todas las partidas, si no me estoy equivocando, bien, si no le estoy errando, Christopher le ganó a Lucas, en el tablero número 12, es lo que estoy observando, vamos a ir a ver, vamos a ir a ver el chess result, a ver si actualizan, pero hay varios equipos que arrancaron con puntaje, ¡perfecto! Progreso, y cerro B, la tengo bien clara, creo que ese match lo ganó cerro, 3 y medio a medio, vamos a ver que se actualice, o fue cerro A que ganó, 3 y medio a medio, ahora vamos a esperar que se actualice, en Roque Largo, creo que ganó su match, si no le estoy errando, porque Francisco ganó, Pilar ganó, Muniz, ahí se actualizó, hizo tablas, ahí está, le digo la actualización, Progreso C, perdió 1-3 con cerro B, cerro A perdió con en Roque Largo, 3 y medio a medio, Mercedes ganó a Cosmopolita, 3 a 1, cerro C perdió con Pais Andú, medio a 3 y medio, y nos vamos a la ronda 2, nos vamos a la ronda 2, que los enfrentamientos, tenemos Cosmopolita con cerro C, en Roque Largo con Mercedes, cerro B con cerro A, Progreso B con Progreso C, hay encuentros repetidos, hay de equipo, los Progreso y los cerros, qué bueno, qué buen match, quiero agradecer, ya que va de punta, y se arranca la segunda ronda, ya está ahí, preparado, me están preguntando, preguntando, si podías Emilio, pero ya está todo formado, los equipos, ya empezó el torneito, es este, sumate al Blix, de chess.com, bueno, esperamos la segunda ronda, hay varias parecidas interesantes, por lo que veo, a ver, cuál podemos elegir, si ustedes ven alguna interesante, me gusta, me gusta la de Juan Balestra, con Lorenzo Pérez, el cubano, me gusta esa, para arrancar, ahí arranco, vamos a ver, si ya está pronta la partida, y arrancamos la segunda ronda, acuérdense, acuérdense que hoy jugamos, dos partiditas, cuatro partidas, perdón, bueno, aquellos que se quieran ir anotando al torneo, ahí les dejo el enlace, acá, vamos a dejarles el torneito, ahí está, ahí les dejo el torneo, el enlace, para que se sumen, el torneito que empieza, en dos minutos, uy, poquita gente, che, para entretenerse, bueno, no empieza esta partida, el blanco no está moviendo, me voy a buscar otra, me voy a buscar otra que si haya empezado, me gusta esta, la de Traverso con Muñoz, y, vamos a lanzar, ahí arrancó esta partida, recién, como que se apuró, hubo problema de tiempo, no, bueno, ahí la avisé, bueno, Vista Traverso jugando, el ataque Londres, que de ataque no tiene nada, buenas noches, Tacuave, ¿cómo estamos? ahí acabo de pasar el enlace, ¿cómo estamos? ¡pum, mancha! ¿cuánto hace que no te veía, mancha? ¡pum, qué jugador! ¡qué grande, Gustavito, verte de vuelta, al menos es que estás vivo, bueno, partida interesante, Luis, que va de piezas blancas, enfrentando al fuerte jugador, Marcos Muñoz, ¿eh? todo clásico, las negras quieren buscar el E5, la veo venir, las negras quieren jugar el E5S, lo están preparando, vamos a ver si, bueno, sumense en el torneo, muchachos, CUS, 0R1337, bienvenido al canal, gracias por seguir, vamos arriba, está José Loco, de Argentina, está Mauricio Caraval, de Uruguay, está Thomas, Uy, Tacuabé, Masi Power, está también, eh, Aperisticulix, ese nombre raro, y Sanjuyi, falta yo, hoy, falta yo, como me uno al torneo, te paso el enlace, ahí te voy a pasar el enlace, pinchar el enlace, y le das unirte, cuando le das unirte, te va a salir un cartelito, que dice, que usted no es miembro del NAW 64, pinchas en el cartelito, vas al club, le das unirte, y luego, otra vez, accedes al link, del torneo, más vale, Banja, que te pongas al día, el problema es cuando, no te quemes con el nombre, me dice, inventa cualquiera, gracias, era, ojo no sé cuánto, ayer me explicó el compañero, me explicó ello, el ojo no sé qué, me mató, bueno, cambio en el centro, ojo que puede quedar un peón aislado, si come de peón, viene ahí, va a quedar un peón aislado, va a quedar un peón aislado, atención, las negras pueden jugarse, D por C4, y las blancas van a quedar, dueñas y señoras de la casilla de 5, no sé por cuánto tiempo, así que, por ahí viene la mano, cambio en C4, voy a ver el tema de la clasificación, arrancaron en punta, Paysandú, en Roque Largo, Cerro B, y Mercedes, los cuatro equipos arrancaron con dos puntos, y estaba viendo mal, lo que pasa es que quedó un equipo libre, por lo que estoy viendo, quedó un equipo libre, que fue, quien sabe cuál, pero un equipo que no jugó, creo que fue Progreso B, o sea, son nueve equipos, o sea que son nueve rondas, ¿no? ocho rondas, perdón, dije nueve, en Liches, en Ches.com, te acabo de pasar el link, maestro, le acabo de pasar el link, apriete ahí, lea lo que dice, a ver, bueno, las blancas, han conseguido su caballito, en la casilla de cinco, creo que las negras, ahora deberían jugar, en la próxima, alfil de siete, y tratar de colocar el alfil en C6, sin importar la entrega de, el alfil de gallas blancas, bueno, decide colocar el caballón de cinco, amenaza al alfil, alfil G5 tiene buena pinta, con ideas, de caballo E4, caballo G4, bueno, cambió una vez, supongo que va a comer de caballo, ya el alfil no puede ir a G5, puede venir a D2, o a G3, yo me la jugaría más por G3, quizás, con ideas de planes de caballo C4 y D6, o alfil D6, pero parece que, las negras van a sacar, al final las piezas, van a jugar alfil D7, la torre C8, parece lo más natural, ¿no? Veamos, qué decisión toma el blanco, está pensando dónde va a mover el alfil, en D2, o en G3, un alfil D2 que controla el caballo, pero no hace mucho más, bueno, lo colocó en E3, yo no pensé que, bueno, lo que pasa es que ahí, en D3 le van a jugar caballo por alfil, ¿no? Y alfil por E5, y alfil D7, y alfil C6, y me parece que está mejor las negras, o inclusive cambiar en E3, cambiar en E5, y jugar dama G5, y está minando los dos peones, que el blanco lo podría defender quizás con dama D4, pero dama D4, después hay un torre D8, torre de dama F4, y me parece que las blancas, ahí perdieron toda la iniciativa, ¿no? Bueno, así es jugar B5, el negro, quiere mantener, bueno, aquí hay un chistecito, ¿no? Acá hay un chistecito que es caballo C6, seguido alfil por D5, por si come de dama, dama D2, ya el chiste es alfil E5 y caballo E3, o viceversa, ya no reditúa, alfil B7, con lo cual el alfil en la gran diagonal, y las negras acá están, muy bien, bueno, le van a cambiar los alfiles, se va a dejar cambiar los alfiles, es lo mismo, es lo mismo para un lado que para el otro, puede intentar quizás, no, dama H4, no, ni a palo, porque jugar es, vamos a ver, porque este caballo es bastante peligroso, ¿no? ya no va a tener quien lo vigile, y las negras se están apurando ya de un poquito de tiempo, están 15 segundos abajo, 20 segundos abajo prácticamente, cualquier momento, y vamos a ver qué pasó con el torneo de arena, si se largó, no se largó, se largó con 11 jugadores, ya veo varios competidores, varios compañeros que se sumaron ahí, estoy viendo la vuelta de Fede Popov, está el amigo de Ecuador, Diego, 4, 4, 8, está Levigy, hacía tiempo que no veía a Levigy, está por debajo de los 1.600, Levigy, bueno, quiere buscar el cambio total, las blancas tienen un dama G5, pero el dama H6, perdón, rey G8, no pasa nada, no pasa nada, el caballo va a volver a E5, no, porque se cuelga el peón de D4, va a tener que cambiar caballos, y las negras a poquito empezaron a quedar mejores, atención, porque, las negras empezaron a quedar levemente mejores, están amenazando capturar el peón de D4, bueno, y el caballo que está en el aire, ¿verdad? Ahora empieza a haber presión sobre este mochulito, seguramente las blancas juegan torre a D1, las negras probablemente pongan una torre en D8, D3 vuelve, se repliega con la dama, entró en un final inferior del blanco, el negro tiene muy buena diagonal del alfil, empiezan a presionar, seguramente torre F, A de 1, las negras van a poder jugar torre D6, seguido de torre D8, y las blancas van a jugar totalmente a la defensiva, A5, juega a su apresiva, ¿qué intenta hacer con A5? ¿explotar A4? y que este alfil no tiene casillas, o al blanco puede jugar torre D2 o A3, A3 parece más natural, lo que pasa es que A3 deja la casilla C2, A4, sorpresa, ojo que las negras ahora pueden jugar con B4, o sencillamente peón por peón, seguido de torre C4, la vi después esa, peón por peón y en caso de F4 tenía torre C4 y el peón de D4 estaba cayendo para la posición, F3 quiere evitar los chistes de mate, bueno, ¿qué puede hacer el negro acá? me parece el mismo plan, amenazar con torre D6 o torre D7, doblarse en la columna D o en la columna C, también podría ser posible, pero habría que parar la amenaza de D5 de las blancas, cuando empiezan a apurarse de tiempo, atención, menos de un minuto para cada uno, Luis tiene más ventaja de tiempo, alfil D5 busca romper la hegemonía de las blancas, bueno, cuidado que llegó un peón aislado totalmente, y esto, la pregunta es, ¿cómo vas a solventar dicho peón? Bueno, acá las negras tienen para doblarse, después jugar torre D7, dama D8, y el peón de D4 estaría sufriendo eternamente, las blancas van a tener que terminar jugando, uy, sí o sí un F4 en algún momento, la negra lo pueden evitar con, bien que juega extraña, G5, para evitar la idea de F4, porque la idea es tratar de aumentar la presión, bueno, se estira con torre H5, esa jugada sí que me extrañó, las blancas pueden acomodarse un poquito con dama E4, soñando con sacarse esa debilidad, aunque habría que jugar con B3 también, H3, vuelve con la torre a G5, cuidado, no está amenazando nada, simplemente le quedan 8 segundos, Marco está tratando de hacer algo, ojo que ahora puede venir G5, el blanco ahora sí jugó F4, correcto, pero la jugada que estaba esperándose, la negra están a punto de perder por tiempo señores, se cambia de columna, el blanco no puede pelear la columna, tiene posibilidades, se estira con los peones para arriba, larga Dama C7, cuidado que puede venir la torre por F5 también, ojo, ojo que la dama también se puede crecer, y B3, y caería el peón de A4, hay que ver si el H5 y H6 crea alguna amenaza en G7, ahora sí se emparejó el tiempo, esto se va a definir, de quién es más veloz, y más preciso, bueno, justamente ahí había un Dama C4 y B3 muy rápido, porque entraba con jaque, Dama C4 y B3 sigue existiendo, ojo la casilla H1, ojo el peón de A4, toda pieza en el aire, motivo táctico, Dama A6, no se quiso comer el peón, ojo la torre entra con jaque acá, están jugándoselo al tiempo, ojo de marco, acumuló tiempo, tenía un Dama H1 muy fuerte, tenía un Dama H1 muy fuerte el negro, bueno, se va a ir a comer el peón de A4, no porque el blanco juega B3, la torre puede volver, volvió, y acá no se puede jugar sin rey, atención, hay que traer el rey, el blanco también, y estos peones están muy débiles para un final, el blanco se quedó sin columnas, el negro tiene total libertad de traer el rey cuando quiera, el negro, perdón, empezó a traer el rey, imagínense a ese rey ahí bloqueando, el tema es que, bueno, torre F5, cuidado que permitió D5, buen momento para el que el blanco desapare, ahí está, lo hizo, hay que ver el final de peones, después los cambios de las cuatro torres, ahí torre C3, y qué pasa en ese final, no, se colgó el peón de B3 por el de A5, ojo que ahora estos peones están muy débiles, se va a comer el de F4, no se deja, creo que hay que pegar un jaque intermedio, porque el blanco está amenazando jaque, uy, se dejó peor jaque, cuidado, bueno, se salva porque tiene un jaque en C6, no, uy, se colgó el peón de F7, atención, el blanco no se lo come, busca el cambio de torres, y este final está ganado para, quién llega primero, rey C6, no era buena rey C6, uy, no sé, bueno, y gana el blanco, gana el blanco al final de peones, va a ir con el rey para este sector del tablero, y se termina la partida, increíble los vaivenes que tuvo esta posición, tenía ganada la partida a las negras, y de repente se entra en un final totalmente perdido, no hay vuelta de hoja, el rey está muy lejos de F4, el blanco sencillamente se va a comer los dos mochuelitos del flanco de rey, y se va a ir Pepe, se va el pepucho, y las negras se siguieron a abandonar, bueno, estoy eligiendo bien las partidas, porque son casi siempre las últimas en terminar, en este caso solo queda una, hoy veo que el negro justo ahí terminó, bueno, terminaron las partidas, Benjamín, Benven ganó, nuestro compañero, Mateo Sánchez también, y Raúl Pírez también ganó, cuidado que arrancó con todo el equipo, arrancó con todo, atención, vamos a ver los resultados, en Chez Result, vamos a ver cómo salieron, no, por ahora estoy viendo el Interclubes, compañero, cuando termine el Interclubes, me voy para Chez.com, sí, bueno, estoy esperando los resultados, a ver cómo salieron, Cosmopolita con Cerro C, Roque Largo con Mercedes, Cerro B con Cerro A, lo de acá, Traverso ganó, Sánchez ganó, usted lo ganó, bueno, ganó Cerro A, 3 a 1, y en Progreso, 2 Progreso, a ver quién fue, quién ganó, ya lo vamos a ver en un segundito más, ahí está, atención, los resucados fueron, Cosmopolita 4 a 0, a Cerro C, en Roque Largo, y Mercedes 2 a 2, Cerro A ganó 3 a 1, Cerro B, y Progreso B y Progreso C empataron 2 a 2, la clasificación al momento, es en Roque Largo y Mercedes 3 puntos, 2 puntos como Polita, Cerro B, Cerro A, Paisandú, un punto, Progreso C, Progreso B y 0, Cerro C, esa es la clasificación, que nos vamos a ir a la ronda 3, en la ronda 3 tenemos Cerro A contra Progreso B, Mercedes contra Cerro B, Cerro C con el Roque Largo, Paisandú con Cosmopolita, cuando está preparada la ronda número 3, y vamos a ver qué partida podemos mirar por acá, me gusta la de Genaro, Genaro está por acá, compañero que lo seguimos, está Tabaré también, caballero, los hermanos caballero están, vamos a ver la de Tabaré con Christopher, que si no me equivoco, jugaron el torneo pensado, y me parece que ganó Christopher esa partida, capaz le estoy errando, vamos a ver esa partida, no, en la serie A no se participó, estimado M14, bueno, se larga, para ver los resultados, y saber quiénes juegan, estimado Inca, te paso el link, vos pinchás en el link, y ahí ves quiénes están jugando en este momento, y podés ver las partidas, y todo lo demás, cuando termine esto, que ya te digo, ya está la ronda 3, o sea que en 40 minutos, me paso para Chef.com, bueno, Christopher jugando una siciliana, atención, el pibus, está jugando una siciliana, y Tabaré, caballero, está jugando un ataque pricks, vamos arriba, compa, bueno, ¿qué hará el blanco? ¿Jugará con F4? ¿No se animan a jugar con F4 y F5? Sí, se anima, claro que sí, va a sacar el caballo F3, va a tocar, y va a meter F5, estoy casi seguro, maneras, acá pueden jugar con caballo F6, con idea de D5, romper un poco el centro, A6, jugada extraña, porque no amenaza nada, más que un B5, no había que, no había que preocuparse, había que desarrollar, pero bueno, a nadie le gusta que le expandan tanto en el flanco de Dama, ¿no? Si quiere el negro puede insistir, con torre B8, pero ya ven que B5 está controlado totalmente por el blanco, insisto, ¿no? Un caballo F6, seguido de D5, y, ojo, no poner nunca el alfil N3, porque D5 y D4 gana pieza automáticamente, como en la inglesa, y tantas aperturas más, en la pib también hay un celada, en la apertura de los tres caballos, recuerdo también existe esa celada, bueno, el blanco se quiere ir hacia el flanco de rey, ¿eh? Creo que es momento de que las negras busquen algo con el centro, ¿no? Me parece D5, D5 es prácticamente súper necesario, hubiera sido mucho mejor la jugada anterior, porque hubieran podido cambiar damas, bueno, hace D5, Christopher, el alfil se va a retirar a B3, supongo yo, o puede comer en D5, como hizo Tabaré, ahora sí, el alfil se va a retirar, y las negras acá, supongo yo, que van a sacar el alfil, la pregunta es a dónde, a F5, a G4 para matar el caballo, para luego poner el caballo en D4, el problema es que alfil G4 tiene el caballo E5 en blanco, así que parece complicada la posición de las negras, que se demoraron en jugar D5, se demoraron mucho en jugar el peón a D5, y ahora están en una posición un poquito pasiva, me da la impresión, otra opción sería jugar D4, con idea de contestar a caballo E4, con caballo D5, podría ser otra opción, además la ventaja que tiene esa variante, cuando nosotros sacamos el caballo, es que se cubre la casilla H4, el pasaje de la dama, con caballo A5, come pasto, acá no se gana un peón con el alfil por D5, caballo por, caballo por, dama por, dama por alfil, y las blancas ganan un peoncito, además, fíjense, el caballo también está en el aire, se puede jugar caballo por D5, y a caballo por D5, alfil por D5, si la dama viene y come, tenemos opción de jugar dama por A5, o dama por E7, toda pieza en el aire, motivo táctico, el blanco se decide por caballo de D5, toca el alfil de D7, uy, se colgó el alfil, se colgó el alfil, con jaque, pero después lo va a recuperar, muy probablemente, o no, o no, hay un torre 8, que salva el pellejo después, salvó en el anca, en piojo, bueno, acá hay que comer este caballito, verdad, hay que andar con vueltas, se puede jugar caballo por C8, pero le van a comer esta torre, y después el caballo va a querer salir por C2, no se va a poder toda la vez, ¿no? no se va a poder toda la vez, tristemente así, bueno, ¿qué van a hacer las blancas? bueno, las blancas tienen que comer aquí, y a torre 8, quizás, intentar algo con, caballo E5, va a quedar un caballo muy bonito en E5, difícil de desalojar, es más, el alfiel va a salir a E3, en el final, o sea, póngale ahora que juego caballo E5, tiene que comer, dama por E7, y ahí el blanco tiene, nada, o algo, bueno, caballo E5, que grande, estoy jugando como tabareo, impresionante, impresionante, ¿qué pasa acá? ¿qué hacemos? hay que comer el caballo, de torre no me parece por alfil E3, aunque se puede, ¿no? yo preferiría comer de dama, para tener ya C5 defendido, y después sacar el alfil por F5, bueno, cuidado ahora alfil E3, ¿eh? alfil E3 me gusta, dama F2 también me gusta, bueno, dama C3, la misma idea, toquetea el mochuelo de C5, el negro tiene que defenderlo, quizás con dama D5, parece una jugada razonable, alfil E3, bueno, dama D4, cambia damas, esa es la diferencia con dama F2 y alfil E3, no se hubieran cambiado damas, y ¿qué es esto? el blanco quedó con un peón, mochuelo de más, se tiró el lance de caballo G6, así nomás, cuidado, el lance de caballo G6, bueno, puedo jugar Rey G8, puedo jugar Rey G8, y ojo que, el alfil puede salir por D2 y B4, muy rapidito el tipo, miren esta voltereta, además de comunicar la torre, por supuesto, y poder jugar en algún momento, caballo F3 y toquetear el peón de D4, ese caballo N5, bueno, Rey G8 parece una jugada natural, alfil E6 me parece que también, no, también no, porque le juegan F5, ¿qué estoy diciendo Willy? bueno, me parece que Rey G8, porque si no la otra es retirar la torre a C7, que no era muy agradable, le digo la verdad, ahora el blanco va a jugar con alfil aquí, y en la torre, como lo he dicho anteriormente, el alfil puede hacer una voltereta, por A5, por B4, oh, jam, y acá estamos en la lucha, viendo el interclub, es ronda 3, después tenemos la ronda 4, y se termina por hoy, la serie C, bueno, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? alfil E2 parece una jugada supernatural, la barra está pensando, no sé qué piensa este muchacho, está pensando algún detalle táctico, pero el caballo no se puede desviar, arriesgarse con G4 y G5, porque comen de alfil, y protegen la casilla de 8, parece súper natural, alfil D2, y si torre C2, bueno, saco el alfil, o mismo, meto 11, no, no puede jugar eso, se come el peón de F7, y el caballo después va de 6, y se activan mucho las piezas blancas, está pensando, se tiró con G4, para mí se colgó el peón, alfil por G4, y no pasa nada, alfil G4, y no pasa nada, no se percata de que cuando coman de alfil, la casilla de 8 está protegida por la torre de 8, se englúteó el peón, se pensó que si comía de caballo, podía dar algún mate con caballo F7, hubiera sido bonito, no, si comía de caballo, caballo F7, y no puede capturar en F7, porque se vendría el mate en 2, bueno, las blancas perdieron su ventajita del peón, y ahora, cuidadín, porque la primera fila está salvada, y las negras tienen varias formas de volver, rápidamente, con H5, Rey H7, Rey G6, al centro del tablero, en un viaje insólito, pero seguro, el tema es ahora que las negras también están con mucho contrajuego ahora, bueno, defienden la segunda fila, imagino yo que, es hora de empezar a atraer al Rey, mira la impresión, aprovechando que no se puede jugar alfil de 2, por torre EC2, lo que estaba ahí comentando, H5, y obligarlo prácticamente a que se debilite en algún momento, Rey H7, Rey G6, Rey F5, y un Rey muy activo, y este alfil que quedó totalmente paralizado, por el peón de F4, eh, antes, no Eduardo, ah, porque voy a decir que, no se podía comer el peón de B2, y a torre por caballo, torre por elfil, no podía, pero, estaba colgando un machuelito, igual el final de torre son complicados, bueno, el cual H6, el problema es que el caballo no tiene el rodeo F5, pero, habría que intentarlo, bueno, ahí se va a colar la torre en séptima, D1 por hecho, quedaría la torre mal parada, en E2, y ahí no puede jugar torre por B2, Eduardo, bueno, puede ser, puede ser, bueno, se activa el Rey, por fin, no quiso hacer el camino que yo, tanto, con tanto cariño, le dediqué, no, bueno, el blanco va a tener que hacer una defensa, super, super rastrera, no, lo cual le daría el tiempo, bueno, saca el alfil, atención, ojo que torre por y entra en séptima la torre, y este peón es boleta, no, aunque las blancas siempre tienen el detallecito, de que en algún momento pueden soñar con el alfil C5, bueno, ahí Rey F3, supongo yo, fíjense que ahora el Rey no puede salir, que buena que era Rey H7, cada vez me convenzo más, pero con el peoncito en H5 me gustaba aún más, por las dudas que jugar en F5 siempre tener la casilla H6, bueno, alfil D2, muy, muy, muy tranquila esa jugada, la idea será seguramente jugar Rey D1, y desalojar la torre, pero, pero, que hacemos de negras acá, Rey H7, se dio cuenta, no quiso venir por F8, ahora que podía, se va, a la casilla blanca, bueno, decide entrar en este final, yo me hubiera quedado con la torre, les digo la verdad, aunque el peón de D4 puede ser una pieza muy debilucha, bueno, Rey G6, y Rey F5 se impone, bueno, quiere evitar que el alfil se active, ojo que las negras ya ahora sí, están amenazando Rey G6, Rey F5, y las blancas quedan como una especie de suswa, el Rey va a venir a defender también, el Rey blanco no es manco, vamos a ver qué pasa, Eduardo, qué pasa en este final, fíjense que H5, ya era tiempo de jugar con G5 y G4, atención, tablas, dejaron de tablas, bueno, no es un mal resultado, Marcos, a ver, quedan tres partidas, estoy enfocándole a las partidas, vieron que todas las partidas que elegí, hasta el momento, son las últimas en terminar, casi las últimas, bueno, Marcos que está jugando con Jair de armas, Marcos que va de blanca, bueno, estos alfiles de distinto color, estos re tablas, estos más tablas, que las tablas de mi abuela, bueno, no sé qué quiso hacer ahí, hay que comer, y A4B5, o sea, sigue siendo tablas, por supuesto, 7 segundos, le queda a Marcos, Marcos siempre con segundos, no querían pensar, sí, estoy de acuerdo contigo, bueno, pasó el peón, el blanco va a pasar el peón, para controlar la casilla 3, bueno, se colgó el peón, atención, atención, que ahora me gustan las blancas, no, no pasa nada, porque el rey se queda de 6, y después el rey va a venir por acá, ah, no sé, podía venir con el rey por acá, ya de entrada, igual lo tiene para, o sea, el rey negro, no puede ceder nunca a la casilla de 5, bueno, B6, no era necesario, no, no era necesario, igual tiene alfil F8, con la amenaza de entrar por un lado, o por el otro, la casilla B6 se necesitaba, bueno, no están, no, no me están haciendo caso, no me están haciendo caso, cuando no me hacen caso, me enojo, bueno, alfil D5 parecía más natural, pero no importa, bueno, ojo que el rey blanco, puede volver en cualquier momento, por C5, por D4, por acá, por aquí, por allá, bueno, le está permitiendo hacer lo que quiere, ojo, el blanco si llega a E5, gana, y va a llegar, llega a E5 el rey, atención, el peón de F5, se queda sin defensa, bueno, aún puede jugar alfil C8, y contra elfil C7, mover el rey, bueno, defendió, pero ahora no va a poder defender el H5, y después, más tarde, más temprano, H3, bueno, puede ser que sea tabla todavía, el problema es que el rey está preso de la casilla B7, porque, si pongo el alfil en D8, y juego B7, me como el de F5, y si me como el de F5, me como el de H5, o el de E4, así que, la chance de ganar la blanca está, bueno, se va a comer primero el peón de H5, y después, muy probablemente, busque el sub one con rey E7, ¿no? rey aquí, rey acá, rey acá, hay un ofrecimiento de tablas de alguien para alguien, que no me sale quién es, alguien propuso tablas, alguien propuso tablas, bueno, quiere jugar H3, no era necesaria, pero, bueno, se puede hacer, por supuesto, y ahora va a tener que volver a G5, yo a mí, el plan ganador es llevar al rey a F6, a E7, y el alfil en D8, ¿no? Supongo, 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 ven, ahí ya tenía B7, y se comía F5, y quedaba con dos peones libres, ese final se gana, B7 gana, porque además habilita el alfil, para defender E3, no lo juega, ojo, que se cuelga el peón de E3, se colgó el peón de E3, atención, va a tener que jugar B7, ganaba con B7, porque tenía que comer, se comía este peón, y después quedaba con este libre, además el alfil defendía la fruta, desde B6, no sé qué intenta hacer el blanco, pero este final, corre el riesgo de perderlo, porque va a tener que sacrificar el alfil por este peón, y el negro se va a comer este, uy, uy, acá el blanco va a tener que jugar, opa, todavía no iba a apuro, hay que traer el rey, trae el rey, ahora sí, y las blancas son las que van a terminar luchando por el empate, increíble, bueno, puede resistir un poco con alfil de 2, tenía alfil de 2, bueno, esto, no sé si es tabla, sí, debería ser tabla, ¿no? porque el rey llega a la casilla de 3, bueno, alfil acá, y está, debería ser ahí, rey, g3, bueno, se comió el peón con jaque, uh, no, va a terminar perdiendo, va a terminar así, termina perdiendo, ¿no? rey g2, uy, ahí se come el de e2, hizo tablas, no, no hizo tablas, porque juega rey g2, gana el negro, ay, mamá mía, ay, mamá mía, cómo se dio vuelta esta partida, increíble, qué difícil son los finales, bueno, ahora tiene que ganar este final de dama contra elfil, ojo, que no es tan fácil, con poco tiempo, como decía, no, igual el negro ya recuperó mucho tiempo en el reloj, pero, bueno, hay que ganar el final, ¿verdad? contra caballo, con el rey y caballo es más difícil ganarlo, eh, bueno, Gino, ¿cómo estamos? ojo que las 50 jugadas se cobran, eh, acá, bien inteligente, no deja pasar, ay, se colgó la, se colgó la fila, bueno, increíble este final, cómo se dio vuelta, jóvenes, cómo hay que estar atentos, todo momento, se había colgado el pelón de F4, tenía el tabla en su bolsillo, no se lo comió y terminó perdiendo, como dijo un compañero, terminó en rancho, dijo Eduardo, es tan drogado, no, tanto como eso, no, GAME, OPER, GINO, te paso el enlace, GINO, así lo tenés vos, por si algún compañero pide, ese es el enlace del torneo, bueno, el beso de la muerte, y, terminó la ronda 3, probablemente, que, que, segura, yo dije, era la última partida en terminar, tengo una puntería para elegir las partidas, toco madera sin pata, a ver cómo va la cosa, a ver cómo quedó, última ronda, y nos vamos después para Chess, para Chess.com, después nos vamos para Chess.com, ya anunciaron la ronda 4, va más rápido que en Chess.com esto, bienvenido, ¿quién se sumó? Diego, bienvenido, gracias por seguirnos, a ver si actualizaron Chess.com, bueno, Cerro A, empató con Progreso B, 2 a 2, Mercedes con Cerro B, empató 2 a 2, en Roque Largo, le ganó 3 a 1, a Cerro C, y Paisandú, y Paisandú, como Polita, 2 a 2, 3 empates, increíble, esto creo que deja las cosas tal como estaban, en Roque Largo, 5 puntos, Mercedes 4, como Polita, Cerro B, Cerro A, y Paisandú, 3 unidades, Progreso B, 2, Progreso C, 1, y Cerro C, cierra tabla de posiciones con 0 puntos, y, en puntaje de puntos ganados, 8 y medio, lleva en Roque Largo, atención, son los equipos que más están goleando, y bueno, estamos esperando a ver cuál puedo elegir, a ver qué partida podemos elegir, a ver, a ver, a ver, a ver, chan, 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 ah, me gustan las del cubano, podemos ver las de Benjamín, contra el cubano Lorenzo, Alberto Pérez Alvarado, y vemos al Ben Ben de Negras, que no hemos visto ninguna de Benjamín, que la otra vez nos estuvo dando cátedra, de Blix, ahí va, ahí Gino te está explicando que te unís directamente, no hay que aceptarte, es el Nau 64, entras, le das a unirte, y creo que hoy capaz que llegamos a los 1050, recuerden que en agosto cumplimos, 10 añitos de estar en chess.com, vamos a tirar, la puerta por la ventana, no, la ventana por la puerta, no, la ventana por la puerta, no me acuerdo, no te emparejan, Diego, vamos, a emparejarse, a entrar, a ver qué pasa en esta cuarta ronda, que no se está haciendo el pareo, vamos a ver, ¿qué habrá pasado? ¿qué habrá pasado? ¿qué pasó? bueno, arrancamos, ¿dónde está? al Ben Ben, yo quiero ver al Ben Ben, vamos a ver a don Benjamín, ahí, que va de negras, todavía no arrancó el tablerito, me gusta la banderita cubana, la banderita cubana presente en el interclub, es uruguayo, con el amigo Lorenzo Alberto Pérez, alo Arao, ahí empezó a correr el reloj, Lorenzo, vamos a ver, arranca con un peón de dama, vamos a ver qué hace Ben Ben, qué defensa hará, vamos a probar, jugará con d5, con caballo f6, vamos a observar, qué pasa, bueno, Benjamín que no mueve, qué pasa que no mueve Benja, Benjamín, move, que se te va el tiempo, vamos a tirar la ventana por la casa, tener razón, es la casa por la ventana, gracias André, bueno, lo que vale es la intención, bueno, no podemos ver a Ben Ben, qué pasó, qué pasó de no podemos ver Ben Ben, está bien, veo la partida que ustedes quieran, voy a ver la de Francisco Amaral, entonces, otro compañero acá de Uruguay Open, ya que no me dejan ver las partidas que yo quiero, está de vivo esta gente, al final eligen las partidas, es una lucha, es una lucha, a ver, qué pasó acá, una especie de India de Rey, no, si, fue una India de Rey, una inglesa, con India de Rey, bueno, estas posiciones son súper, vos, por qué nadie juega un gambito de Rey, fíjense, si alguien juega un gambito de Rey, me pasan el dato, por favor, se nos durmió, no sé qué le pasó a Benjamín, la verdad que estoy sorprendido, no, no, no movió, no está moviendo, es el único que no está moviendo, por lo que estoy viendo, bueno, Lucas, tampoco está moviendo, está jugando con Gonzalo Amaya, dos compañeros acá de, ah, bueno, esto está más vivo, esto está más vivo, esto está más vivo, al menos acá hay más diversión, que una apertura inglesa cerrada, no, está todavía, pero está más divertida, miren cómo, el descubierto que le acaba de meter, por si no se da cuenta a Lucas, Gonzalo quiere, quiere guerra, bueno, caballo sale con ganancia de tiempo, cuando sea pulsado, supongo, ahí va, se entra a jugar, una indo escocesa, del cambio diferido, bueno, hay que mantener el control de C4, con dama de 2, puede ser, yo jugaría dama de 2 al toque, la dama no sé qué hace entre 3, no era la casilla indicada para la dama, me quedé con bronca, a ver que, alguien que vea la partida de Benjamín, me quedé con ganas de ver esa partida, ah, Benjamín tuvo que reiniciar la computadora, ah, qué lástima, qué pena, justo que íbamos a ver la partida de él, bueno, busca el cambio de damas, atención, busca el cambio de damas, señores, qué hacer con negras, yo supongo que aceptaría, ¿no? y después, no jugaría torre F a E8, por el doblete en C7, pero sí jugaría, algo, quizás a 6, y después sí, torre F a E8, aunque el caballo salta de 5, la posición de la blanca, no es tan zapallita, eh, creo que lo más sano, es volver con el caballo a C6, haciendo un descubierto, y protegiendo el peón de 7, me parece una jugada mucho más sana, en la posición actual, este, sí, en vivo, muchas de estas cosas, es verdad, no sucedían, ¿vas a ver las partidas de chess.com? por supuesto que sí, después que termine la cuarta ronda, me voy para chess.com de cabeza, como hice ayer, Diego, bueno, F6, ¿no? la pensé, pero no se me cruzó por la cabeza, o sea, sí, sí, lo que pasa es que le van a jugar alfil por caballo, y este caballo va a ser superior a este alfil, al menos, creo, al momento, bueno, ojo, ya se mete el caballo a C7, y tiene huequitos, ¿eh? ojo, que ese potrillo, empieza a tener Yoko, Yoko bonito, torre C8, caballo E6, C3, o torre E2, me parece que, el blanco empieza a tener Yoko bonito, atención, caballo E6, torre E8, quizás, alfil por caballo, no, porque después el caballo no tiene retorno, pero sí torre E2, y el caballo C4, B3, aunque ahí hay un E5, que encierra al caballo en E6, no, no, no tiene ningún E5, José, si hay un peón en E7, ¿qué decís Willy? cualquiera, bueno, caballo E5, toca el mochuelo D7, pero le pueden comerse 2, atención, ¿cuál es más valioso? la torre en E7, o el peón D7, ¿cuál será el más valioso? ¿cuál se comerían ustedes? bueno, 16 jugadores, veo que, Alevici, va primero con 13 puntos, Fedepop, Fedepopov, perdón, 11 puntos, Tacuabé, tercero, 9 puntos, son las principales posiciones, está también el compañero de Ecuador, Diego, con 7, igual que Mauricio, Isamciu, y, eh, el culis, que no me acuerdo lo que se dice, pero bueno, él me dijo que lo llame como quiera, bueno, defendió, defendió la fruta, supongo que el blanco va a hacer lo mismo, no se va a dejar llevar el peoncito de, así nomás, de pesado, comió el caballo, buena decisión, en los blicks, el caballo es mejor pieza que el alfil, ¿de qué comerían ustedes de negras? supongo que de peón D, y después colgar una torre, no, peón por E6, el alfil vuelve por acá, también se puede comer de peón F, pasa que ahí el alfil tiene menos vida, menos vida que, no comió el peón D, Gonzalo, y defendió con torre a C1, no extraña si las hay, activó el alfil, y, chau, peón D, C2, hasta la vista, baby, se dejó el peón D, C2, o la calidad, Lucas, venía bien, venía remándola bien, venía, mortificando la posición de las negras, voy allá arriba, así que voy a descansar, me parece bien, bueno, soltó la torre, se van a comer el mochuelo de C2, y la pregunta es, ¿cómo va a defender B2? quizás hubiera sido mejor torre B1, en esta posición le hubiera tocado mover a las blancas, no sé qué hubieran hecho, pero, igual el peón de menos todavía no se siente, porque son peones doblados, aunque hay que reconocer que las negras, rápidamente, en cualquier momento van a jugar un E6, primero un rey E6, y no van a poder desalojar el caballo, o sea que tienen que jugar rey F7 para poder jugar E6, además rey F7 está bien, porque libera la acción de la torre D8, alfil F4, es así que me, me dejó, me deja jugar G3, gratuitamente, por supuesto que no, jugar caballo por alfil, no le vamos a hacer la vida muy fácil, al contrario, bueno, torre AD1, torre AD1, el alfil F4 está golpeando al aire, y rey F7 se ve súper necesaria, para poder expulsar a ese potrillo, ¿qué me dicen de Uruguay? increíble que ese peón de F4 sea el peón dama, ¿no? obliga a torre B8 o a B5, no, no le importa nada, amenaza mate en una, se va a defender activamente con torre 8 a C7, se hace un airecito, puede cambiar una torre, y después de rey H2, torre C2, y se come el peón de F2, con amenazas de F3, o sea que no habría tiempo de jugar torre B7, ¿no? torre C1, cambia una torre, jaque, se va, torre aquí, y no se puede comer el peón de B7, o mejor dicho puede, pero no le conviene, por torre F2, y amenaza F3, y en caso de rey G1, torre aquí, y se come este peóncito, bueno F3, juega F3, esa jugada así que me sorprendió, le deja la casilla G2 al rey gratuito, no estoy invocando una, es F3 de Gonzalo, le quedan solo 3 segundos, Lucas está a punto de ganar por tiempo, atención que, fíjense cuál era la idea, torre G5, pero le van a jugar rey F1, supongo yo que va a jugar rey F1, Lucas, ¿por qué? no puede permitirse el lujo, bueno, tiene torre H5, ¿no? y el rey tiene que volver a G2, no puede permitir que esa torre entre en H2, nunca jamás, aunque sí se puede dejar comer el peón, por ejemplo el blanco podría jugar torre A7, o torre D1, ah, torre D1, miren, torre D1 era re linda, ojo torre H2, ojo torre H1, hay que jugar rey G2 ahora, torre D1 era interesantísima, porque ahora jugaba rey G2, y torre séptima, y el blanco tomaba la iniciativa, y seguramente ganaba la partida, está a tiempo de jugar torre D1, uy, esa jugada no me gustó para nada, hubo esa menos, no invoco una, torre F2 amenaza a los dos mochuelitos, el blanco puede jugar a 4, pero le van a comer el de F3, bueno, ahora tiene para elegir, supongo que se va a comer el de F3, no, bueno, B5, y entra en un final de dos peones, contra 4, y la mejor suerte acá la tiene Gonzalo, aunque le quedan solamente 4 segundos, Lucas está tratando de defender, supongo yo que debería quedarse con la torre activa, y el rey en G1, bueno, espero que no esté intentando jugar torre F2, jugar torre F2, se va a comer el peón de H3 igual, en caso de cambio de torres, y si no, bueno, igual se lo va a comer, Colgetti, se colgó el peón de H3, cambiando las torres se ganaba, y el blanco gana por tiempo, punto para Lucas, que se defendió, que se defendió, que lástima, Benjamín perdió por tiempo, no pudo reiniciar la computadora a tiempo, que pena, que pena, que pena, y pierden el match, por el problema de la computadora, ahora vamos a ver esta partida, que es la que falta, Juanicó, Felipe Juanicó, que va de piezas blancas, uy, tiene torre de menos, contra Manuel Scarani, los jugadores de cerro, igual está intentando Felipe, de castigarlo por tiempo, pero Manuel se está comiendo, todos los peones, que en estos casos, siempre es una buena decisión, tratar de comer, toda la cantidad de mochuelos, que se pueda, limpiar el tablero, y después ir a buscar el mate, bueno, cabello C6, que no hace nada, vamos a ver, esta partida, es la última que queda, de la ronda, va en busca del peón de 4, se lo va a atacar, y se lo va a comer, uy, cambió caballos, le hace la vida más fácil, al compañero de negras, y muy bien, ahí bloqueando la columna, torre 5, y el peón de ese, va como bólido, y se va Pepe, se va el pepucho, la coronación, ese mochuelito, bueno, ahí permite que el rey bloquee, hay que permitir que el rey se bloquee, cerro cerro, bicho, como estamos, no te vi jugar, estás jugando, no estás jugando, para, que paso de no te vi jugar, no te vi ni una partida, no podía ver de todo, tengo que reconocerlo, bueno, termina esta partida, y nos vamos para el Chess Open, eh, termina esta partida, y nos vamos para el Open, que, aún quedan por jugarse, 36 minutos, y Fede Popov, y Mauricio Caraval, llevan 14 puntos, eh, que me contuche, como estamos, y tal, volviste, que grande, ojo, ojo, en el ahogo, muchas, muchas damas, pueden producir ahogo, y malestar, eh, aviso por las dudas, ah, terminaste, no, no, ni miré, vamos a sacar la torre, como diciendo, no te voy a dejar ahogado, mirá todo el aire que te dejo, conociste, a, Christopher, en el Zoom, ah, mirá, jajaja, bueno, pero acá, siempre ponemos una foto, mirá como se asegura, dar el mate de la escalerita, Manuel dice, no voy a desperdiciar, voy a asegurarme, y hacer el famoso mate de la escalerita, bueno, terminó la ronda, y, vamos a ir, a la tabla de posiciones, del torneo, vamos a ir a la tabla de posiciones, del torneo, vamos a ir a la tabla de posiciones del torneo, esperen que estoy haciendo, ¿sabes el lío que estoy haciendo yo acá? no les voy a contar el lío que estoy haciendo, todo esto por medio peso, veanme un segundito, lo que hago para que ustedes puedan ver bien, lo que estoy haciendo, bueno jóvenes, vamos a ver cómo terminó, las primeras cuatro rondas, acuérdense que tendremos cinco rondas, la semana que viene, a ver, a ver, a ver, ya están los resultados, en Roque Largo, le ganó Paisandú, 3 a 1, 3 a 1, ganó en Roque Largo, Cerro C, le ganó a Cerro B, 3 a 1, atención, batacazo, de Cerro C, que venció Cerro B, este, por 3 a 1, atención, y ahí veo, Vicente, que ganaste tu partida, vos cumpliste, Progreso B, empató 2 a 2, con Mercedes, y Progreso C, le ganó a Cerro A, 3 a 1, bueno, lamentablemente, este, eh, Benjamín, tuvo problemas con el, con la computadora, no, se jugó con un, con un jugador menos, qué lástima, pero bueno, lo malo de esta tecnología, como decía Gino, en las partidas reales, eso no pasa, la partida con, Coito, creo que está mejor, me dice Amarache, eh, sí, ¿por qué esperaste a que yo cerrara las cosas? te das cuenta que no es así la vida, ¿no? tú esperaste a que yo cerrara todo, para pedirme eso, estás de vivo, ¿dónde estaba? ¿en qué ronda? decime, dame algún dato, ¿qué ronda? tirame algún pique, ronda 4, ¿contra quién me dijiste? contra, contra alguien, acá está, ya la encontré, 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 la encontré, la encontré, acá está, a ver, ahí, creo que se ve bien ahí, ¿no? sí, se ve bien, a ver qué pasó en esa partida, Francisco, que va de blancas, contra, Oscar, una inglesa, ahí está la fuero, que empecé a ver, cuando, empecé a buscar un gambito de rey, alfil de 7, jugada medio rara, no preparás el de 4, no lo haces todavía, lo tenés ahí a mano, lo hiciste, y cerraste la posición, bueno, esto es una especie de india de rey, con el caballo en el 7, y el alfil en el 7, es parecida a la india de rey, ¿no? o sea, tiene sus precios contras, las negras tienen estas jugadas extras, pero las blancas tienen el caballo en el 2, con el alfil en Fiat Cheto, no veo nada, nada extraño, por el momento, alfil ahí toca el mochuelo, bueno, ahí te vas a colar con un caballo en D5, podrías haber esperado, ¿no? haber presionado quizás un poquito más, D2, acomodar las torres, jugar con B3, presionar sobre el peón, y después sí, saltar a la palestra, es más, creo que capaz, tenés otras ideas también más interesantes, quizás con una A4 y una A5 en el futuro, dejando a la torre en A1, bueno, o sea, comía de caballo, y, bueno, acá se va a cambiar eso, amenaza nada, toca el alfil, ahí, F4, abriendo la posición, opa, dándole vida a la alfil de cabellas negras, no me gustó, ahí fue 4, en Roque Largo versus Payne Sandu, la miramos, gracias Andrés, sé que la dejé, empecé a hablar de un india, de un gambito de rey, y nos fuimos a otra partida, bueno, ahí te comiste el peón, con ganancia de tiempo, el tipo defiende ahí, este, ojo, se abre la diagonal, toma una vez, caballo por el 3, tiene muy buena pinta, o elfil por el 5, que también tiene buena pinta, toca B2, toca G3, el Q2 amenaza, uno se come, aunque, comer en B2, puede tener su yeito, toquetea la dama, se retira, se pone para la columna abierta, ah, no quisiste jugar torres de 1, por dama 6, capaz, este, ahí tenías torre C7, no, no tenía buena pinta, torre C1, que tiene malo torre C1, que no veo, torre C1, dama 6, torre C7, torre B7, al fin, F1 parece buena, bueno, dijiste, vete acá bicho, se fue a G3, y ahí sí, torre C1, dama por aquí, alfile 7 intermedia, toquetea el peón de D6, creo que hay que cambiar caballos, acá, torre C7, no se puede comer el peón de D6, sí, se lo comió, que tiene malo, y, ahora, ¿qué hacemos de negras? se dejó ese peóncito, bueno, meriquete preciso, cambiaste piezas, cambiaste torres, y acá el caballo está en el aire, y pieza de más, sí, no sé, es, 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 capaz que entonces, pasa que ahí tenías torre C1, pero G4 intermedia, no parece mala, y acá alfile 7 es buena, claro, caballo por caballo, cuando comías la torre, me imagino yo, alfil por torre, pero, puede ser esa la variante, puede haber compensación, caballo por, alfil por, este peón está en el aire, podemos sacar el caballo, viene el alfil a E7, y si, no tiene malo nada, no, podemos jugar caballo F6, el alfil sale por este lado, el problema es ese, que sale por este lado, yo quería hacer un descubierto acá, pero no funciona, y bueno, este peón está medio raro, no lo veo tan bien, a las negras, no lo veo tan bien, acá se dejó colgar el peoncito, entonces caballo por E4, alfil por, está la posición, que podía preocuparte un poco, pero, no pasa nada, no sé, no creo, no creo que estuviera tan mejor, si él es, se venía el F4, y por eso jugaste F4 vos, ahora entendí, si, no, es una partida entreverada, está claro que la dama acá, no puede estar bien, dejar la dama en el flanco dama, fue un desastre, llames, bienvenido, no, no estabas, no estabas tan mal, tengo que decírtelo, parecía que sí, que estaba mejor el contrario, pero no, no se logró eso, bueno gente, que estamos viendo acá, a ver, cuando restan 26 minutos, para el final de la partida, del torneo, Mauricio Carabal, atención, 16 puntos, Fede Popov tiene 15, Tacuave 14, Locura Chess, 14, también, Ale Vichy, 13, Samji, 11, está, está peleado, el match, el torneito, voy con Fede Popov, a ver qué pasa, con Tacuave, con el amigo Tacuave, con el amigo Tacuave, qué diferencia que hay de tablero, no, de colores, voy a tener que cambiar el color del tablero del torneo Interclub, es porque me está matando los ojos, llego a esta posición más opaca y me está matando, no sé si a ustedes les pasa, si son jóvenes seguro que no, tienen la vista perfecta, entonces no tienen problema ninguno, pero la diferencia de brillo entre un tablero y el otro es enorme, al menos para mí, no, bueno, esos peones negros, cómo están creciendo, che, se viene el D4, se viene el caballo F6 en cualquier momento, las piezas por favor son horribles, no, no hay una opción, investiga a ver si hay una opción de configuración, ya que está, bicho, o se me la gauchaba, bicho, estás jugando el torneo, bicho, para que no te vi, no, si acabas de jugar el Interclub, debes estar más cansado que, pero igual vos no haces nada en todo el día, jugate el torneo también, a ver si estás jugando, estás jugando junio, ahí veo a Juan que se metió, pero no está jugando ahora, a ver qué estoy hablando, mirá, se metió Martinelli también, quién más, qué más, qué más, no te veo, bicho, jajaja, 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 bueno, está, no te calientes vos, no te calientes vos, tija, jajaja, jajaja, ahora claro, ahora como soy de cerro, me meté la pesada, jajaja, sí, fijate la configuración, a ver si hay alguna forma de cambiar el color del tablero, porque, ahora que cambié, me mató los ojos, a ver si hay alguna forma de cambiar el color del tablero, a ver qué me dice Gino, a ver qué me dice Gino, a ver qué me dice Gino, ah, mirá, si yo cambié todo, ajá, ok, me voy a fijar entonces, en la configuración, porque ese color, increíble, ahora pasé a Chef.com, y este color más, no tan brillante, me, 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 noté el cambio recién, ayer creo que no me di cuenta, capaz que ayer era porque había comido el mediodía, capaz que era por eso, bueno gente, qué pasa acá, esos peones negros se van como, no puedo decir el dicho, no, pero ustedes sabrán a lo que me refiero, a Concepti, me dice el compañero, a ver, a Concepti, dónde estará eso, ah, hay una tuerquita, ay, qué pasó, recién la estaba viendo la tuerquita, y se me fue, ¿por qué se me fue? ¿se me fue la tuerquita? che, la tuerquita, que apreté, recién la estaba teniendo la cara tuerquita, ya iba a ir allá donde vos me decís, ah, a ver, a ver si me salgo del torneo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, me salí del torneo, me aparece mi cuenta, pirata check, bienvenido, mis eventos, club, panel de usuario, a ver, a ver, panel de usuario, recién vi la tuerquita, y se me fue, ¿por qué? no, no, no encuentro lo que me decís, ahí fui a la primera, cuando entré recién, la tuerquita me aparecía a la izquierda abajo, y después desapareció, se cerró la ventana, no sé por qué razón, y no me quiere volver, no, bueno, lo haré, lo haré mañana, tranquilo, entonces, bueno, ¿qué pasa en esta partida? ¿qué pasa? ¿ya terminó? que no corren los relojes, ya terminó, que lo tiró, bueno, me voy con Fero Witch, Ale Vigy de blancas, uy, Ale Vigy tiene pieza de más, con Federick, no, no hay mucho que decir, ¿no? Al lado del reloj superior derecho, a ver, pues noche, yo no sé qué estoy mirando, pero, cambiar perfil, ayuda a desconectar, configuración de la cuenta, tablero, a ver si aprieto tablero, me lleva a otra cosa, nada que ver, porque soy de madera, browser, no hay ninguna tuerquita, Arco Setting, guardar cambios, roles, organización, permitir promover, mover confirmación, permitir anotaciones, borrar cuenta, terrible, preferencia de juego, estilo de tablero, tornello, me dice, si, sabes que si, Gino, pero se me cerró, me apareció el panel de todo, y se me fue la tuerquita, ahí estoy, ahí estoy, me dice, preferencia de juego, tornello, y después tengo otras más, lo que pasa, me aparece, claro, me está apareciendo, en español, ahí lo corre, mover confirmación, voy a tener que probar, dice, piezas, estilos, chigori, me parece a mí, mañana voy a, ya encontré dónde es, mañana le voy a prestar bastante atención, bueno, a ver cómo va el torneo, Fede Popó 17, Mauricio 16, Alevigi 15, ahí va, sí, sí, llegué, a esa parte ya llegué, a esa parte ya llegué, y vi que hay varios tableros, y varios estilos de piezas, que es importante, pero no, claro, no te lo muestra en el momento, lo que vi que, vos casi no es que te lo muestre, o sea, tendrás que ir al tablero de vuelta, para ver cómo queda, es un, no es fácil, pero bueno, vamos a ver si mañana le encontramos un, algo parecido, algo mejor, bueno, 19 jugadores, ¿eh? ¿Quién no está jugando el torneo? A ver, Julio Mechuk, ahí, Bichoga entró, está jugando Bichoga, vamos a seguir a Bichoga, que se lo merece, por todo el tiempo que me dedicó, a ver, ¿qué está haciendo Bichoga contra, Aperty? ¿Qué está haciendo esto? ¿Qué es esto? Bichoga y Aperty, atención, ¿qué hace ese caballo en G5, comiendo pasto? Una torre en séptima, metió el blanco, torre en séptima pondré, dama C2, tiene muy buena pinta, amenaza el caballo por F7, y el alfil está sobrecargado, dama C2 me gusta, supongo que dama C2, alfil A6, torre C1, esa dama en A8, no me gusta Aperty, bueno, Bichoga jugó dama C2, me pareció una jugada cantada esa, está amenazando, ojo, está amenazando caballo por F7, ¿no? Acuérdense que la torre está sobre, David Pelirrojo, bienvenido, nuevo seguidor, la torre de F8, está sobrecargada sobre F7, y sobre el alfil, ¿verdad? Entonces una amenaza como caballo F7 puede ser molesta, muy molesta, ¿cómo se van a defender las negras? Supongo yo que van a sacar el alfil A6, eso permite la triplicación, y, las ventajas de la blanca, de la calidad, se estaría imponiendo, bueno, acá torre C1 se nos va de la mano, ojo, puede existir algún alfil A3 también, y a caballo D4, sencillamente, jugar dama D3, y con el alfil tocamos la torre, y si la torre se mueve, está el peón de F7 en el aire, ¿no? Está pasando mal el conductor de las piezas negras, que él, bueno, ahora, y ahora, y ahora, ¿qué pasa? H6, ¿no? Hay que sacar ese caballito de ahí, porque las blancas están amenazando alfil A3, caballo se va a tener que ir, va a reemplazar al alfil, la defensa del peón de D4, qué buena pinta, ¿no? Opa, sacrificó, sacrificó, Bacool, bienvenido compa, nuevo seguidor, mirá vos, le voy a pasar ahí al link para los compañeros que recién empiezan, bueno, el blanco ahí, ¿qué fue lo que pasó? ¿no ganaba pieza al tiempo? comió, comió, ah, comió de dama, se colgó el alfil, claro, tenía que comer de, tenía que comer de alfil acá, ¿verdad? y las negras estaban con pieza de más, bueno, la blanca, cuidado, había un doblete acá, o me equivoco, había un doblete en E2, las negras no se percataron, ojo que esto no está definido, hay un alfil por E5, qué montón de, de jugadas intermedias, por ambos jugadores, cuando la torre estaba en C1, torre F7, evita alfil por E5, pero ese evita es, bueno, amenaza torre C a C7, parece que es única rey H6, pero le van a jugar lo mismo, y hay una figura de mate en H7, quizás hay que jugar G4, para poder jugar caballo F5, sin que sea expulsado el caballo, quizás hasta única sea esa jugada, bueno, ahora sí le van a jugar torre a C7, torre C, C7, y a caballo F5, G4, y las blancas están ganando material, ¿verdad? ahí Bichoga pone, dos torres en séptima pondré, y la partida ganaré, ¿a qué me hace acordar esto? alguna vez di algunas clases al respecto, bueno, G4, a ver si, se percata, no, torre por E7, igual siempre tiene un H3, el alfil quedó en su guano, en negro va a tener que jugar G4, para hacerse un aire con el rey, pero el problema es que cuando juegue rey G5, le van a jugar torre por caballo, y le van a llevar el alfil, ¿verdad? bueno, ahora me parece media única, alfil por E5, y, opa, se escapó el rey, atención, ay, pero en el paso, está muy apurado el tiempo, está muy apurado el tiempo el conductor de las blancas, las negras se están aprovechando, de dicho, motivo, salió justito a tiempo, de esa jugada, la estoy para repetir ahí, uy, alfil F4, rey F3, y ojo que viene H4 y torre F7, y gana pieza el blanco, no la vio, hay un doblete en D4, si la vio, los caballos son insoportables en los finales, un caballo vale más que una torre, igual el blanco no, está lejos de estar perdido, tiene el peón A4 que se puede ir como bólido, se va, se va el pepucho, que hará nas negras, se comerá en el peón, o avanzarán su propio peón, o jugarán caballo F5 para tapar, caballo por B3 parece necesaria, caballo C6 se va a PP, y ahora hay que evitar, seguramente con alfil D6, evitar que el peón avance a séptima, el bicho se la está revolviendo, sabe que está inferior, pero se está revolviendo la posición, alfil D6, para controlar C5, bueno, juega alfil D6, las blancas acá, tocan el alfil, hack intermedio, ojo a donde va el rey, se pone a tiro, del doblete, cuidado, 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 B5, bueno, ah, el rey se tiene que ir a G2, para que no le den hack, uy, se puso para el doblete, parecía que el blanco, si se iba a casilla blanca, era más fácil, Aperty va a ganar el finalito, tabla de posiciones, les cuento, Mauricio lleva 19, Alevici 18, Fede Popop 17, a falta de 10 minutitos, solo 10 minutitos, como estamos Ale Price, que así, todo bien, vimos tu primera Rui López, de negras, que partida, que jugaste, como te colgaste al final, vimos eso, después creo que es la única partida, que vimos tuya del torneo, dije, no lo voy a mirar, para no secarlo, bueno, lo están persiguiendo, al bicho, no hay forma, me voy con Taco A B, a ver que pasa, con locura Chess, me voy con locura Chess, a ver que está jugando, con Mauricio, de la mesa 1, bueno, atención que, las negras no están felices, le van a jugar peón por peón, con jaque, descubierto, y después le van a comer ese 7, con el caballo, le van a llevar la dama, atención, lo que es, única, la dama de 7, le van a comer acá, no van a poder jugar rey de 8, por peón por acá, las negras, las negras acá, sacrifican una pieza, y acá las blancas tienen para elegir, si quieren comer el alfil, o, dar el doblete y llevarse la torre, no, a elección, me parece que el caballo C7, es súper buena, porque el rey de 8, tienen que ir al rey de 8, porque el rey de 8, pierde el alfil, seguramente se coma la torre, va a quedar con ventaja decisiva, el blanco, le paso el link del torneo, vale, vamos arriba, mañana será otro día, que vamos a hacer, durísimo el torneo, te va a dar el tiempo, para jugar una partidita, dale, vamos arriba, bueno, rey de 8, el blanco está pensando, ah, bueno, puede jugar peón, no me di cuenta, que puede jugar peón por, ¿no? peón por, y, no puede jugar rey por caballo, porque le corona dama, jajaja, esa me la había salteado, es más, tenía un dama de 5, también muy bueno, este, me voy, me voy, para otra partida, ahora sí, me voy para, para fe, a ver, qué pasa acá, bueno, este final es tablas, muy tablas, precisamente, el blanco puede retroceder, hasta la casilla 1, y esta, verdad, y Edgardo lo sabe, Edgardo sabe, que lo único que tiene que hacer, es ir con el rey a 1, y quedarse quietito, final de alfil, malo, ¿no? a pesar de tener un alfil, y un peón de ventaja, no va a poder ganar, Benjamín, ¿cómo estamos? buenas noches, me imagino que estás triste, por el tema de la computadora, qué mala suerte, tuviste, eso se llama tener mala suerte, pero bueno, la vida es joven, hay que seguir, quedan 6 minutitos, para terminar el torneo, dale, Ben, ¿cuál querías mirar? el torneo este termina, en 6 minutos, ¿cuál querías bichar? anda diciéndome, que la voy buscando, decime que ronda, la segunda ronda, la segunda ronda, la segunda tuya, en donde entré, entré en la serie B, con razón no te he encontrado, la segunda ronda, segunda ronda, donde estás, Benjamín, Ben 10, acá estás, ah, jugaste con Juanico, con el amigo Felipe, ah, la que corona está el peón, es verdad, peón de torre, la bici, la vi, la vi, chí, ahora, para que termine el torneo, quedan 5 minutitos, cuando está porfiado, Fede Popó, le propusieron tablas, pero dijo que no, Edgardo nuevamente, propone tablas, no hay que proponer tablas, lo único que tenés que mover es el rey, hacer pre-move, para aquí y para allá, no hay que ofrecer tantas veces tablas, porque te pueden retar por mala conducta, igual perder por tiempo, no vas a perder, ahora le entregó el alfil, es que le gana por tiempo, que quiere hacer, bueno, vamos a alguna partida, la de Takuabe, vamos a ver a Takuabe, que va de negras, a ver con quien está jugando, porque vi Takuabe, pero no vi que ni va de blancas, Ale Prye, justo que entró tarde, que pasa en esta partida, ja que te digo, ja que voy, a él, al Spray, que va a hacer, queda con el rey, en el centro del tablero, yo me hubiera quedado acá, en F2, no me hubiera expuesto, tanto a las columnas abiertas, ojo que el negro, en cualquier momento, expande el caballito, o puede jugar con E5, y esta columna, puede ser peligrosísima, si, con C5, E5, cuidado, jugar con demasiada confianza, Llames, como estamos, ¿cómo estamos? Mañana, Llames, mañana, tenemos torneito, en el club de Nau 64, sumate, al club, y listo, recién estaba el enlace, por ahí, este ya está por terminar, ya está, ya te lo paso, capaz que ya sos seguidor del club, ya capaz que te uniste, pero mañana tenemos torneo, por hoy, este es el último, ya no dano, no, para otra partida, Sam, ahí, estimado, Llames, sumate al club, y mañana, tenemos directo, y mañana regalamos, atención, mañana está el regalo de, la cuenta premium, diamante, 16 puntillos, ya, viene ahí, a ver, no está mal, que 16 puntos, ¿de qué estaba hablando, Willy? ¿dónde estás? ahí estás, 13 puntos, me dice acá, ¿por qué me dice 13? no sé, bueno, ¿cuánto falta? un minuto, Mauricio, 23, Alevici, hay que ver si Alevici, puede ganar esta partida, y la puede ganar, atención, tiene que jugar muy rápido, le quedan casi dos minutos, para jugar, la puede ganar, se puede comer el peón de A5, después poner la torre por detrás, y puede ganar ese final, ah, bueno, ojo de torre A5, hay torre B4, hay torre B4, torre B4, ganar a las blancas, evitaban que la torre negra, apareciera, así casi, Aperty, tenía, creo que la partida a su favor, ¿no? habría que ver si después los peones negros, no pueden crecer un poco, pero, vamos, tacua, bueno, falta un minutito, ahí me apareciste, ya me se actualizó la tabla, 16 puntitos, no está mal, bien ahí, la cosa está entre Alevici, y Mauricio, 22 Ale, 23, 40 segundos, no está jugando muy lento Ale, no va a poder ganar así, igual creo que no le va a dar, el tiempo no le va a dar, se va con el rey, como valiente, lo puede salvar un mate, muy rápido, algún mate, con la torre y el rey, 7 segundos, no, va a ganar Mauricio, va a ganar Mauricio, el torneo de hoy, atención, terminó el torneo, Mauricio, 23 puntos, sale Bichy, 22, y Fede, Popop, 18, también 18, terminó locura, Chese, atención, le sacaron la medalla de oro, por esas cosas, ¿por qué habrá sido? 7 de 9, ah, porque jugó menos partidas, quizás, menos sistema de esa parte, Tacuave, San Si, y, Aperty, 16, bueno, al final terminaron jugando 21 jugadores, no estuvo mal, bueno, a ver, ven, ven, andá por ahí, ven, ven, Benjamín, gracias por el aviso, Benjamín, ya me había olvidado, vamos a bichar tu partida, y después de esta partidita, me pelo como un ajo, para descansar, vamos a poner esto, ahí, no sé por qué se pone en blanco la página, cada tanto, Isa, uno, bienvenido, nuevo seguidor, como no puse la torre, estoy de acuerdo contigo, este, igual no sé, vamos a ver, bueno, Ben, vamos a bichar tu partidita, a ver qué pasó en esta partida, ibas de negras, a ver cómo hago para girar el tablero, así lo ves bien, ahí, bueno, una francesa, variante del cambio, una línea bastante normal, te dejan jugar el alfila F5 a celo, te dejan jugar el alfila F5 a celo, bueno, una especie de Petrov, bueno, ahí tenés el cambio de los alfiles, uff, miren lo que pasa, no sé por qué pasa eso, como que se actualiza sola, yo no hice nada, estoy quietito, miren, eh, caballo B de 7, bueno, las blancas tienen para colarse en la casilla de 5, a las negras le está costando de 4, parece que las blancas acá, este, pueden hacerlo en cualquier momento, ahí ya no los dejas, H3, por las dudas, hay que pelear la columna, bueno, primero expulsaste el alfil, estuvo bien esa, quiere decir que el H3 no fue bueno, porque si no se podía haber ido a ese alfil, la G4, cambiamos tu util hijo, intermedia, y esto, impresionante, pero, uff, otra vez, no sé por qué me hace eso, la página se actualiza sola, está de viva, y bueno, ahí metiste el caballito, metiste un peón, está presionando, ese caballo fue a comer pasto, eso es importante, la idea es, supongo yo, que en algún momento, tener que jugar F5 y F4, hay que mover esa mayoría, aprovechando el motivo de la clavada, pero quedó con ese peóncito ahí pasado, a ver cómo hiciste para ganar esto, bueno, un airecito, se atropellan por la gran diagonal, uy, qué molesto que está esa dama blanca, viniste a lograr, a ver qué pasa acá, perdón muchachos, pero eso, no sé por qué me sucede, bueno, final jugaste F5, bien ahí, hay que presionar con esa mayoría, bueno, ahí las blancas se dieron cuenta, por fin, que tienen un peón libre, tienen que aprovecharlo, con un dama C6, obviamente, no aceptás el reto, viste que el peón de G6, se podía quedar en el aire, se comieron el peón, pero diste un jaque, diste otro jaque, rechazan las tablas, pero tenés F4, caballo aquí, defiendo todo, comemos, comé de caballo, para evitar el jaque en séptima, y el problema fue la clavadita, está bien, tenía que jugar de peón y, no sé qué pasaba, uff, la dama B2, rey G1, y la partida sigue, ¿no? Bueno, motivo táctico, aprovechaste inmediatamente, dijiste, vamos a por ellos, y encima, uy, hay que ganar este final, bueno, ahí ayudó un poquito, se va a hacer 5, y acá, caballo de 3, parecía buena, ¿no? con idea de controlar la casilla F4 y F3, para que el rey no pase, y si movía el rey, traías, si movía el pedón, traías el rey, no tenías problema ninguno, ahí, ahora sí, va el rey, uff, esto qué cosa, alguien que me explique por qué pasa eso, estuvo bien Ale, podías haberlo intentado, no es la computadora Sam, ese es el programa, el cosa, ¿no viste que con chess.com no me pasa eso? Dice, me podía colar en el tercer puesto, casi casi, bienvenido, Isa, uno haz, bueno, la cuestión es ir a comerse el peón de D5, pasa acá, te estás comiendo todos los peoncitos, te estás comiendo todos los peoncitos, está bien, ven, agarraste ventaja, ese 3, no sé si lo hubiera hecho, yo hubiera ido por el peón de F2 con el caballo, pero te vas a ir por el DH4, o sea que más o menos lo mismo, y acá, nada, te vas a ir a comer el otro peón, ahí, podías jugar caballo de 5, para que no te coman ese, pero está, acá ganaste fácilmente con el peón A, y ahí abandonó, ah, partía re prolija, ven, en el momento que agarraste ventaja, ya no la soltaste, había dicho que era la última, chiquilines, tengo que descansar, ale, es la única que gané, me dice, es la única que gané, bueno, va a ser medio rápido, ya estoy pasadito de hora, y la verdad que, después de estar dos horas acá, estoy medio cansadito, pero vamos, vamos por ello Raúl, con quien jugaste, con Vicente, con un compañero de cerro vos, que se ganan entre ustedes, a ver, me dice, copia el PGN, tenés razón, esa hubiera sido una opción, más natural, si pasa de vuelta, lo hago, algo pasa de todo, que configurar el partido de análisis, me da pereza, bueno, que fue esto, bueno, sacaron todas las piezas, se cambian todas las piezas, esta gente, totalmente simétrica, la posición, el blanco capaz, que puede jugar un C4, no lo hace, y se colgó una pieza, Raúl, no se colgó una pieza, peón por caballo, ¿en serio? Ale Spray, me haces mirar esta partida, Ale Spray, te voy a matar, gracias, Dictal, te comiste una pieza, Ale, que disparate, esta gente la voy a matar, Ale Spray, el bicho se dejó la pieza, se olvidó de sacar el caballo, por alguna razón, claro, lo que pasa es que el bicho habrá pensado, yo jugo caballo de 4, si me come, como, y si me come, como, pero se olvidó que no es obligación comer en ajedrez, ¿dónde estás bicho? ¿estás por ahí conectado? mirá, para que no vean que es el último que se cuelga, está bien, tenés razón, este, me voy al tablero normal muchacho, ese tablero está envenenado, ese tablero, bueno gente, ahora sí me despido, gente, che, gracias por acompañarme, pero, ya, este, imaginarán que, por hoy ya estoy mañana, pero mañana, si se quedan con ganas, mañana voy a estar de vuelta, lo único que estoy un poquito más tarde, estoy a las 9 de la noche, este, me da el tiempo como para tomar un café con leche, o algo así, este, así que nada, les voy a iniciar un raid con un amigo que está conectado, bueno, agradecerles a Rodri MX, a Mench 17, a O Juegos, a Andrés G9108, a Pivos Dija, S11, quien más, sin pay, y a Argentina Kraken, gracias por hacer el hot, de hosting, de la retransmisión de nuestro canal, no se olviden, si hay algún compañero todavía, darle seguir al canal, no se olviden muchachos, y si alguno se quiere hacer suscriptor, ni les cuento, bueno, nos vemos mañana, Gino, un abrazo, gracias por estar ahí, gracias a todos los amigos, arriba el nabo, dale Viggy, abrazo, chau chau, iniciamos el raid, vamos arriba.